Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la parte Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de FUTDRAFT Donde vamos a intentar Buscar lo mejorcito que se puede porque O sea, están todas las cartas, uno imagina que mejores cartas no van a venir Por lo cual necesito llegar a un 193, 194 Lo máximo que hemos llegado a este canal fue un 192 Por lo cual un 193 o 194 récord Guinness Me pararía el pirulo, vamos a hacer sin vueltas, te lo digo Pirulón al mango Antes de empezar, quiero mostrarles que para Segunchis no se han terminado los TOCs transferibles Porque tengo 5 sobres, por lo cual necesito en los comentarios Que me pongan ideas de qué hacer Recuerden que ya he sorteado y ha salido ganador de un FIFA 18 en Instagram Por lo cual en Instagram van a tener mi link para que vayan y sigan Porque próximamente voy a estar sorteando otro FIFA 18 Que este primero se ha ido a Chile y lo ha ganado una mujer muy fanática de FIFA Así que, palmas Vamos a arrancar con esta formación porque es la mejor Vamos a ver cómo nos va Bien, me gusta, me piache Negrito, negrito, negrito Y un Ronaldo de 97 Es difícil de dejarlo pasar Por lo cual, Xavi ven a mí A ver acá, pulguita Necesitamos empezar a meter algo bueno Por ahora no está muy esperanzador Pero un Fideo de 91 Hay que elegirlo siempre Complicado Un MD buena media es complicado Pero un Vitolo me sirve A ver acá Vamos a elegir primero el MI A ver MI ¿Qué onda? Totiotox Bien Negrito Y vamos por Paulito Pogba de 90 Bien con el Brunito de 89 Que si no me equivoco Me salió más de 88 veces en sobre Cuando estaban los de la Liga Santander Rudiger, actual jugador de Chelsea Va a ser uno de los chetaditos en Premier Vamos a elegir a Lemus de 80 Me sirven las palmas Un poquito de la Liga Y a ver acá Salteamos Bien, con Sergio Rambo de 92 Si uno evalúa que 88 y 71 Estoy medio hasta los gobelins A ver, a ver, a ver Bien con ese Lukaku Bien con ese Lukaku de 94 A ver acá Teniendo en cuenta que solamente me falta un MD Vamos con Humless Humless De 88 A ver acá, a ver acá Está viendo medio vergar a Lemus Vamos con Armani Perdón por el chivo Perdóname por el chivo, maestro Y a ver acá Ya necesito empezar a meter Algo de química El Chelo Marcello Porque la verdad Es que estoy medio muy complicado con la química Muy, eh Chicos, no llegamos a la química Pero ni por casual, eh Vamos a meter acá rasco Bien, muy bien Con este Really, nigga Buen arranque con Sergio Rambo A mí me gusta arrancar siempre por DC A ver acá Bien Colorcito negro Dentro de todo 90 argentinos Pensando en un pulga por derecha A ver, a ver, a ver Negrito Todo dado La pulga la quiero de otro color Figo leyenda No está mal que sea español Y medio 87 Y a ver acá Si acompañamos con algo Bastante mejor de lo que venimos No No, 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 no Bruno 83 Un Gaitán Acá Un Carrasco Tots No me vas a mandar una Elegimos acá Walcott Y acá necesito Bicho Sí o sí O esto ya es considerado fracaso No voy a elegir a ese castro De una forma Valdeviado De 90 A ver acá Te ilusiona Mirá Para ilusionarte con un 76 No brillante Porque es español Español Y el arquero Podría haber sido mucho peor Lo elijo a Rubén de 88 A ver acá Te pido por favor Uno bueno Es negrito Le tengo fe Oh my god Bien con el pistolelo ¿Empezarán a venir los Tots? Pronto lo sabremos Mínimo 190 Porque descarto No lo puedo no elegir Ojo ahí Porque 90 93 Ojalá No te ilusiones Porque sabes que te ilusionas Y piñas Siempre pasa lo mismo A ver Bien Bueno 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 chicos Bueno Lo tengo resuelto 191 adentro Ahora hay que elegir Siempre El mejor Muy fácil Y te le dimos acá El mejor Me gusta Me gusta Es de esos Kutraf Que a uno Los seducen Ponele Mario Gaspar Tien pero A ver Y ya empieza a bajar Ya empieza a bajar Por eso necesito empezar a meter Empieza a bajar Y me mandas el plata Ni siquiera tenés 191 Bien pero estoy como Como jugando con Ya tiré todos los dos comodines Tiré los dos anchos adentro De verdad te digo Las últimas tres cartas Un plata Y después todo lo demás Chota Choteadas Como no querés que me caliente Como no querés que me caliente Si no es No los marcos No son negros No me bajes de 190 Moralmente necesito estar 190 Bueno 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 con este 88 A ver si No me baja A ver si lo llevo a 191 No baja a 191 No baja a 191 A ver acá No baja a 191 Chicos 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 190 Conformado Quiero un 193 Un 194 Y haber quedado En un 190 Te obliga a descartar sobres Tres sobres de 35 Vamos a descartar tres Porque mínimo tenía que meter un 193 Y metí un 190 De pedo De pedo De pedo De pedo Bueno MD Bellyarabi A ver que acompaña Amigos recuerden que voy a estar sorteando próximamente un FIFA 18 Nuevamente Ya he hecho uno en Instagram Por lo cual deben seguirme en Instagram Y recuerden que ya entregué uno A una usuaria De Chile Todo bien con esto Así como está Eternamente Lo descarto Por ahora Venimos zafando Es verdad que el riesgo es menor Es verdad Pero me toca un pulgazo Y es Todos los sesos así Te quiero ver Te quiero ver Con Para Bandera Argentino Y viene la pulita Te quiero ver Vegovic A ver acá No creo que acompañe mucho No creo que acompañe Entero como está también Lo descarto Y último sobre 35 mil monedas No Camina No camina No camina No camina Entero como está A la pulga Atómica De Geovinko Lo voy a descartar Chau chau